Y se abrirá todo el cielo, no será un día normal, después de todo, todo llega siempre de algún modo las profecías se dan. Fiesta en la calle, un orgasmo que nunca se acabe, día de la sol, y será un juego, un pantallazo, un rayo, como velo en una tormenta, una música infinita. Y será un juego, un pantallazo, un rayo, como velo en una tormenta, una música infinita. Nego anima de trabajo. Nego anima de trabajo. Nego anima de trabajo. Los amigos de Dios carguen, carguen sus almas, por lo menos carguenlas de ganas, tírenle al cielo su amor. Y será, y será un fuego, un pantallazo, un rayo, un movedor, una tormenta, una música infinita. Y será, y será un fuego, un pantallazo, un rayo, un movedor, una tormenta, una música infinita. Amén. Amén.